Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Si amigos, ha llegado el momento, tocaba cambio Y hacía mucho tiempo que no me pasaba por aquí contándoos mi cambio de teléfono Y el nuevo teléfono que voy a utilizar como dispositivo personal Así que hoy como siempre vamos a hacer un me cambio a Donde os voy a contar a que teléfono me cambio, por qué, cuáles son las ventajas y desventajas Que he encontrado de este cambio Y nada, hoy lo voy a tener que hacer solo porque está todo el mundo de vacaciones Así que me voy a hacer las preguntas a mi mismo Bueno, vamos allá, arrancamos, comenzamos con este me cambio a Si has seguido un poquito esta serie verás que en el último cambio Cambié otra vez al iPhone 11 Pro Max Junto cuando salió la beta de la nueva versión de iOS También para probarlo un poquito Y la verdad que estuve, pues bueno, pues llevo unas cuantas semanas con el iPhone Aunque debo reconocer que tenía muchísimas ganas de cambiar Pues sí que es verdad que el iPhone a mí me parece que es un gran teléfono Pero es un teléfono que a mí me aburre mucho en lo particular En el sentido de que me siento como muy anclado Y cuando pasan unas cuantas semanas pues tengo una sensación de aburrimiento Y me apetecen cosas nuevas Así que en este caso he cambiado y he cambiado al Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ya sé que muchos lo imaginabais, sé que muchos usuarios estabais ahí diciendo Oye, este va a caer con el Samsung, el Samsung Glover este seguro que se va a pillar el Note Así que evidentemente me he pasado al Note 20 Ultra Y vamos a hablar un poco de este cambio, ¿no? Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué el Note 20 Ultra? Pues bueno, hay varios puntos El primero evidentemente es lo que estaba comentando Ya sabéis que yo cambio de teléfono más o menos, no sé, cada dos meses o algo así Primero porque me gusta cambiar de teléfono Luego porque es muy bueno cambiar de teléfono para mi profesión Para estar todo el día actualizado viendo cosas diferentes Cambiando el sistema operativo de capa de personalización, de hardware, etcétera, etcétera Cuantos más cambios, pues evidentemente mejor Y luego porque el Note 20 Ultra es un teléfono que a mí se me adapta muy bien Porque es el clásico formato de teléfono que a mí particularmente me encanta En el sentido de que es un teléfono muy grande Es un teléfono muy completo Es un teléfono que destaca especialmente por los apartados multimedia Es un teléfono con mucha batería Todos estos puntos para mí son fundamentales Probablemente algunos de los más importantes Junto con el apartado del software Que luego hablaremos un poquito de algunas cosas que he estado viendo Así que en este sentido es un teléfono que encaja a la perfección conmigo Y ese es uno de los motivos que prácticamente cada año En algún momento durante el año Pues tenga un Galaxy Note en mis manos Ya tuve el 10, el 9, etcétera, etcétera Porque el Note para mí es un teléfono que encaja a la perfección Con lo cual casi siempre termina siendo mi teléfono personal Durante una buena temporada Dicho esto, vamos allá con cosas que yo he visto Y cosas relevantes para mí Y vamos a empezar con cosas positivas Cosas positivas que encuentro sobre todo en este cambio En el pasar del iPhone 11 Pro Max al Galaxy Note 20 Ultra Lo primero que tengo que hablar es del Stylus Soy plenamente consciente que hay muchos usuarios De los que estáis ahí que nunca habéis probado un teléfono con Stylus Que nunca habéis tenido un Note Yo os invito a que lo hagáis Yo, por ejemplo, escribo poco a mano Artísticamente soy nulo Es decir, no soy una persona creativa que va a dibujar con el Stylus Tampoco tomo muchísimas notas Pero a pesar de eso Que serían los puntos claves del Stylus Aún ya sí le encuentro mucha utilidad Porque me parece que es un accesorio Que ha mejorado muchísimo Ahora realmente, o sea La experiencia de escribir O sea, tienes cero lag Entre el momento que tú pasas el lápiz Y se empieza a dibujar lo que tú estás haciendo en la pantalla Y eso me parece que es brutal Tienes prácticamente la misma sensación que escribir a mano Y eso me parece algo, vamos, súper práctico Ha mejorado muchísimo Tiene muchas opciones con las cuales tú puedes utilizar Pues para traducir textos Para recortar imágenes Para, no sé, para subrayar algún texto que estés viendo Cualquier cosa La verdad que me parece que ha llegado a un punto de madurez increíble Yo lo utilizo bastante también como disparador remoto Parece una tontería Pero para hacerte selfies O incluso para dejar el smartphone en algún sitio Grabar un vídeo Te llevas el Stylus y lo utilizas como disparador remoto Ha mejorado muchísimo Es algo súper diferencial del Note Y a mí particularmente A pesar de que no soy un usuario muy heavy user Del Stylus o del lapicito Le saco mucho partido Con lo cual me imagino que todos aquellos que seáis creativos Que tengáis que tomar muchísimas notas Me parece que es un elemento imprescindible Con lo cual este es el primer punto diferencial Y que lo diferencia del iPhone 11 Pro Max Y lo diferencia también de muchísimos otros terminales del mercado Y que es algo que hay que valorar Otro punto que me parece bastante fundamental Y donde he visto una mejora importante En la pantalla Ojo, la pantalla del iPhone 11 Pro Max es muy buena Está muy bien calibrada Tiene una buena resolución La tecnología del panel está evidentemente muy bien Pero la pantalla del Galaxy Note 20 Ultra es otro nivel O sea, que nadie le quepa ninguna duda O sea, el brillo es mayor Me gusta incluso más la reproducción del color Aunque entiendo que esto es algo muy personal Porque la calibración es un poco distinta Me parece probablemente el mejor panel que existe en la actualidad Y luego tiene la opción de los 120 Hz Es verdad que los 120 Hz no se pueden configurar A la máxima tasa de resolución Pero es que me da igual O sea, honestamente O sea, la pantalla es increíble O sea, mejora muchísimo Es algo de lo que más he notado La pantalla del cambio del iPhone 11 Pro Max al Galaxy Note 20 Ultra Obviamente el iPhone lleva más tiempo en el mercado Con lo cual, ahora cuando salgan los iPhone 12 Pues evidentemente tendrán mejor pantalla Pero, de verdad Qué buen trabajo Y qué pantalla tan espectacular Y mejora mucho a la experiencia Ahí los 120 Hz se notan mucho Porque la sensación de velocidad La verdad que se nota en el día a día Y se nota en mil pequeñas cosas que haces en tu día a día Y que realmente tienes percepción de que sea más rápido Aunque igual no lo sea Pero la sensación de velocidad del Galaxy Note 20 Ultra de vida A los 120 Hz Se nota mucho con respecto al iPhone Como os digo, la pantalla es mucho mejor Y luego, algo que me ha gustado mucho Relacionado con la pantalla Es el lector de huellas en pantalla A ver, Samsung está claro que no hace los mejores lector de huella en pantalla No es el más rápido No tiene la mejor animación De eso no hay ninguna duda OnePlus es mucho mejor Hay algunos fabricantes chinos Hay muchas marcas Oppo, por ejemplo Que hacen mejor trabajo en eso Pero aún ya sí En el mundo mascarilla En el que vivimos a día de hoy Que ya sabéis que Para estar en la calle Pues debemos usar una mascarilla Debido a la situación actual Era muy frustrante utilizar el iPhone Porque muchas veces no me reconocía la cara Entonces, como no tiene lector de huellas Tenía que utilizar el pin Es verdad que esto es algo circunstancial Y que esperemos que dentro de poco Ya no tengamos que utilizar la mascarilla Pero yo estaba muy frustrado con el iPhone por eso Y el hecho de tener un lector de huellas en pantalla Hace que si bien cuando estoy aquí Pues sin mascarilla y sin nada Utilizo el reconocimiento facial Pero cuando tengo problemas con el reconocimiento facial Por la mascarilla o por lo que sea Pues puedo utilizar el lector de huellas en pantalla Y esa es otra de las cosas que me ha gustado mucho del Note Ahora bien, hay cosas también os tengo que decir Que el iPhone yo creo que sigue superando al Note Y la primera que os voy a decir Y donde he visto que he perdido un poco Tampoco muchísimo Pero sí que es verdad que he disminuido en ese sentido Y he hecho un pequeño downgrade Es en la batería Ojo, la batería del iPhone 11 Pro Max es maravillosa Y os puedo asegurar que es mejor que la del Galaxy Note 20 Ultra Y para nada es mala la batería del Galaxy Note 20 Ultra Pero sí que es verdad que en este sentido Pues el iPhone es claramente superior Es claramente superior al Note Y es claramente superior a prácticamente cualquier dispositivo Llegaba con más autonomía al final del día Con el iPhone 11 Pro Max Que con lo que llego al final del día con el Note 20 Ultra Y eso evidentemente es algo que hay que valorar Y uno de los puntos que a mi particularmente Me ha dolido de este Note 20 Y que creo que es algo que debería haber tenido Es la inclusión de una carga rápida más rápida Porque yo antes del iPhone 11 Pro Max Lo sabréis Utilizaba el Oppo Find X2 Pro Y el Oppo Find X2 Pro Tiene una carga rápida de 65W Que es una auténtica maravilla Y se nota muchísimo la diferencia Cargaba muchísimo más rápido el Oppo Que no el Note Es verdad que el iPhone no carga muy rápido Pero como tenía tanta batería Es que apenas tenías que usar la carga Más allá de utilizarla por la noche Con lo cual un poco el balance El Note tiene buena batería Pero no increíble como el iPhone Y tiene una carga normalita Pero no increíble como el Oppo Find X2 Pro Con lo cual en este sentido la batería A mi particularmente me ha dejado un poco frío Es algo que no me ha terminado de gustar Y que si bien la autonomía como tal no está mal Creo que debería incluir más carga rápida Y creo que es algo fundamental Luego otra de las cosillas que no me termina de gustar Del Note 20 Ultra Son algunos apartados de su diseño A mi el teléfono me gusta Me parece bonito Creo que está bien Ergonómicamente es verdad que no es lo mejor Todo hay que decirlo Pero sobre todo lo que no me termina de gustar Es que las cámaras sobresalgan tanto Por la parte trasera El hecho de que sobresalgan tanto Hace sobre todo que sea incómodo Dejar una superficie plana Siempre queda de lado No termina de quedar del todo bien En este sentido la ergonomía No es lo mejor del Note 20 Ultra A mi estéticamente no me disgusta Pero si que es verdad que creo que ergonómicamente El iPhone es mejor O por ejemplo el Oppo Find X2 Pro Es algo mejor en este sentido Y luego quiero hablar de las cámaras Y aquí no voy a hablar ni de mejor ni de peor Pero si que hay varios aspectos que quiero comentar Lo primero que quiero comentar Es que me encanta la grabación de vídeo del Note 20 Ultra Del mismo modo que me encantaba la grabación de vídeo del iPhone 11 Pro Max Aquí tengo la sensación que estoy en un nivel parecido Probablemente son los dos mejores smartphones para grabación de vídeo Y es una auténtica maravilla Por el resto En cuanto a las cámaras Me parece que están bastante equilibradas Honestamente creo que las dos son dos de las mejores cámaras del mercado Pero no creo que haya grandes diferencias entre ellas Las dos funcionan muy bien Es verdad que con el iPhone tengo la sensación De mayor fluidez a la hora de hacer fotografías El Note tiene como un ligero lag Desde que presionas el botón Hasta que tienes la fotografía hecha Pero en cuanto a calidad son bastante parecidas Igual el Note tiene más opciones Ya sabéis que tiene más opciones de Zoom que no el iPhone Pero si que es verdad que en cuanto a calidad No hay grandes diferencias Ahora bien Algo que hay que tener en cuenta para los que utilicéis mucho Instagram Es verdad que esto sí que es algo que yo no entiendo Se ve infinitamente mejor Los Stories y todo lo que subáis a vuestros Stories en Instagram Siempre será mejor con el iPhone Que con el Galaxy Note 20 Ultra Este no es un problema del Note 20 Ultra Es un problema de Android Pero es algo que evidentemente vais a tener que valorar Porque da igual como haga la foto Cuando se suba a los Stories Pues vais a tener un downgrade Y esto es así Y para cerrar Deciros que hay un sinsabor Que tengo siempre que paso De iOS a Android Y de Android a iOS Hay cosas donde iOS está claramente por encima Por ejemplo Con la integración de algunas aplicaciones Os decía por ejemplo El ejemplo de Instagram es muy bueno Para hablar de eso Como Instagram está mucho mejor optimizado Para el iPhone que para Android Luego me gusta que algunas aplicaciones de terceros Como bancos y demás Tienen muy bien integrado el Face ID No tan bien integrado En este caso el reconocimiento facial O de huella de los Android Y eso es algo que he hecho de menos Es como que el ecosistema de aplicaciones Sigue siendo ligeramente mejor para iOS Pero por el cambio La ventaja esta de tener mucha más posibilidad De personalización de Android A mí particularmente me gusta mucho Y sigo sintiéndome más libre en Android Que en iOS Aunque algunas aplicaciones no sean de tanta calidad Sigo teniendo más percepción De libertad con Android Y eso es algo que siempre hay que valorar Y hasta aquí Esto es básicamente mi cambio He pasado del iPhone 11 Pro Max Al Galaxy Note 20 Ultra Estas son las cosas que he estado observando Básicamente Las más positivas del Note Las más positivas que tenía el iPhone Y ahora os preguntaré Jaume ¿Cuál va a ser el próximo dispositivo? Pues no lo sé Pero tengo varios en mente Ahora mismo Ahora mismo El Xiaomi Mi 10 Ultra Es el teléfono que más me calienta del universo A ver si lo cazamos Porque podría ser un futurible Luego también están los nuevos iPhone Huawei con el nuevo Mate Hay varias cosas por ahí Así que nada Espero que nos veamos pronto Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!